¡Muy bien, señores y señores! Ya están aquí listos y dispuestos nuestros convencionales candidatos que van a compartir sus posturas, sus puntos de vista respecto al tema que nos convoca con nuestro panel, por supuesto, y con todos ustedes a través de VIVE. Presentamos a Roberto Vega, en primer lugar, serenense, abogado, magíster, en derecho, actualmente es candidato constituyente por el Distrito 5, región de Coquimbo. Roberto Vega, bienvenido, entiendo que viene llegando desde la Cuarta Costa. Así es, desde la capital de Energía Renovable. Desde la capital de Energía Renovable, bien, llegó ya con su bajada de línea, Roberto. Fantástico, nos acompaña también Fernando Atria, abogado, profesor de leyes, como se decía antiguamente en la Universidad de Chile, constitucionalista, tiene bastante perfil público, probablemente usted lo haya visto, lo ubique, ¿no? Entrevista en televisión, en radio, actualmente candidato por el Distrito 10, Fernando Atria, ¿cómo le va? Muy bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Iván. En una situación muy particular, me voy a tomar unos minutos a propósito de lo que le acaece a Fernando Atria por estos días, que tiene que ver con la impugnación de su postulación que hizo José Antonio K. Entiendo que el Cervel se pronunció en el día de hoy, le dio su venia, pero falta el Tribunal Calificador de Elecciones. ¿Qué pasó? ¿Cómo interpreta usted esta impugnación por parte del líder republicano? Con agradecimiento. O sea, yo estoy pensando en declarar esa impugnación como un aporte de campaña de José Antonio K. hasta la mía. O sea, yo creo que no tiene ningún fundamento jurídico, el Tricel tendrá que resolver. Él simplemente tomó un oficio del Cervel antiguo, lo leyó sin preocuparse de entender lo que realmente estaba haciendo Cervel, con eso fue al Tricel. Nosotros hicimos nuestro argumento ante el Tricel, el Tricel tendrá que, habrá una audiencia, supongo yo, mañana o pasado mañana, que no se ha fijado todavía, habrá una sentencia el lunes o martes. Yo estoy súper tranquilo, yo creo que la candidatura es totalmente conforme a la ley, y entonces esperando la decisión del Tricel. Pero, entre tanto, agradeciéndole la contribución a mi campaña de José Antonio K. y del Partido Republicano. Parece haber un tema en los tiempos, ¿no? Entre que usted presenta su candidatura como independiente y se desafilia de su militancia anterior. No, no, me desafilia de mi militancia. Lo que pasa es que yo estaba, estábamos nosotros formando Fuerza Común. Fuerza Común, claro. Que no alcanzó a constituir. Cuyo periodo de formación coincidió casi exactamente con la cuarentena y las medidas de la pandemia. Por lo tanto, eso no llegó a buen puerto, y por lo tanto, ese partido no alcanzó a ser un partido legalmente constituido. Y la inhabilidad rige respecto de personas que hayan sido parte de partidos políticos legalmente constituidos. Entonces, no se aplica simplemente aquí. ¿Ha planteado usted, a través de su cuenta de Twitter, que K. lo que quiere, de alguna manera, es sacarlo de esta carrera? O sea, que a mí no me extraña que él quiera. A mí no me extraña que para él sea una mala noticia que yo esté en la carrera y que eventualmente yo llegue a la Convención Constitucional. Pero, afortunadamente, la decisión no depende de él. ¿A usted qué le parece lo que ustedes comparten pacto con los republicanos? Compartimos pacto con los republicanos. Bueno, lo que dice Fernando es, tiene a decir lo jurídico, y que yo no puedo pronunciarme respecto de causas que están actualmente en tabla. Pero claramente, si un partido no llegó a constituirse, no existe. Y al no existir, difícilmente uno puede estar afiliado a un partido que estuvo en formación y no llegó a término. ¿Está con Fernando, entonces, en esta pasada? Estoy con lo que resuelve el tribunal. Muy bien, ¿qué le ocurre ella? Mira, acá está. Precisamente no, le contesta Fernando Atria a José Antonio Caso. No es el CERVEL. El CERVEL aceptó mi candidatura sin objeciones. Dice, usted está reclamando contra el CERVEL. Dígale a su abogado que le explique lo que afirma. Bueno, es que yo creo que esto muestra cierta irreflexividad de este señor. Porque, como ahí mismo parece, dice, no lo digo yo, lo dice el CERVEL. Sí. Pero él mismo fue al tribunal calificador de elecciones a reclamar en contra de una decisión del CERVEL. Entonces, ni siquiera sabe contra qué está reclamando. Y yo por eso le digo, no, no, no. Usted no está reiterando lo que dijo el CERVEL. Usted está reclamando contra el CERVEL porque el CERVEL ya aceptó mi candidatura sin ninguna objeción. Esto no fue tema. Entonces, por lo menos, por eso yo le decía, ojalá que su abogado le pueda explicar. No, no, no estamos afirmando al CERVEL. Estamos yendo contra el CERVEL. Me gustaría hacer una pasada muy breve por el panel. ¿Qué te parece el tema, Carolina? No, es que me recordó el caso en términos de publicidad. Me recuerda todo el rato a lo que le pasó a la Tere Marino. Lo mismo, publicidad gratis con una simple peleita entre los candidatos. Lo mismo, vamos con la publicidad. ¿Pero le parece que es el mismo caso el de Marino? No, pero en el fondo los correligionarios o los contrincantes políticos hacen escándalo de una candidatura y ¿quién sale ganando? El propio candidato. ¿Le parece que Cass hizo un escándalo que no debió haber hecho estratégicamente? No soy experta en temas así constitucionales de ese tipo, de si estaba inscrito Fernando en Fuerza Común o no. Sí sé que le pasó a algunos candidatos del sector contrario a Fernando Atria que no pudieron inscribirse como candidatos porque todavía figuraban como inscritos en partidos a los que no querían estar. Ahora, el caso específico de Fernando Atria que lo resuelva el Tricel. ¿Quién soy yo para cuestionar el Tricel? Todos piensan más o menos lo mismo porque tenemos el tema que nos convoca. Yo creo que hay un sector que no le gusta a Fernando Atria, le tiene miedo a Fernando Atria porque lo que Fernando Atria representa es que básicamente en las movilizaciones estudiantiles del 2011 todos llevábamos los libros de Fernando Atria en la motila, como decía un diputado. Entonces, claro, no quieren que Fernando Atria esté en la convención constitucional y la estrategia le salió mala porque al final le están dando más publicidad. Claro, igual. No es que no nos guste Fernando, no lo conocemos en persona. No nos gustan sus ideas, que es muy distinto. No compartimos sus ideas y vamos a rebatir sus ideas como corresponde. Lo mismo dice Silvio Zagirra en la misma lista que está con la Tere Marinovich que le va a rebatir sus ideas estando en la misma lista. Hay que ver, yo creo que tenemos bastante coincidencia con el Partido Republicano. Yo desde ya le mando un saludo a todos los amigos republicanos que están trabajando junto a nosotros. Y en ese sentido creo que jurídicamente hay dos argumentos muy válidos. Hay un argumento que lo utilizó Kass y esto es política, preguntémosle a él por qué lo quiso hacer, qué gana con esto y por ahí dicen que no hay mala publicidad. Entonces, todo bienvenido. Pero jurídicamente tenemos dos argumentos. Por un lado la ley antivíscodo y si efectivamente ese partido existió o no existió, o sea, hay inexistencia jurídica de la misma. Y por otro, si hubo afiliación o no hubo afiliación. Yo tiendo a pensar que acá lo que tiene que hacer es que las instituciones funcionen, que los tribunales funcionen, el Tribunal Calificador de Elecciones tiene un rol constitucional que cumplir, que lo está haciendo. Si Kass pierde, bueno, tendría que dar explicaciones. Si Kass gana, bueno, yo creo que va a tomarse una champaña para celebrar que Fernando no va a estar en la convención. La jurisprudencia del tribunal es pro-candidatura, así que no debería haber... Esa es la participación, eso hay que decirlo. Por eso va a ser muy raro que lo den vuelta. Y que el Tricel vaya contra el Cervet sería muy raro. Ahora, yo igual prefiero andar en mi mochila con libros de Carl Schmid, de Carl Owens, hasta que con los de Fernando, que también son muy buenos. Podríamos debatir las Tricel. Bueno, después se pueden tomar un show si quieren, pero vamos a lo que nos convoca. Roberto, quiero partir contigo en el día de hoy. Hablamos de matriz energética en el día de hoy. Ya establecíamos algunos puntos respecto a qué es lo que dice la Constitución al día de hoy. A este respecto, bastante poco, muy general, muy global. ¿Te parece que hay una oportunidad para ir un poquito más allá con esta nueva Constitución? Bueno, ya lo escuchamos. La actual Constitución dice poco o nada de lo que es la matriz energética. Bueno, no decir nada, porque lo que estábamos hablando es respecto del medio ambiente, o sea, el derecho a vivir en medio ambiente libre de contaminación. Es un derecho que está establecido. Pero cómo un país forma su matriz energética y cuál va a ser la composición, como lo decían, es algo dinámico. No se puede decir que la energía de hoy, la energía libre... Recordemos que hablamos de energías renovables, de escuchar el panel, no convencionales. Hoy en día las energías renovables son convencionales. O sea, la energía eólica en mi región es algo convencional, es algo que está... La energía, los paneles fotovoltaicos también es normal. Y también energía renovable es la energía hidráulica, que ocupaba el 36% de la matriz hace un tiempo atrás. Entonces, si podemos tener una visión respecto de cuál va a ser el concepto de protección, quizás el Estado puede promover el tener energía lo menos contaminante posible, pero no podemos encasillar la matriz energética en la Constitución, todavía que eso no significaría, al igual que el lenguaje, encasillarlo a unas palabras y eso es mudable durante la época. Fernando Ater, ¿tú tienes una mirada distinta? ¿Si se puede avanzar un poco más, establecer ciertas cosas que hoy día están volando y que el mercado de alguna manera es el que se hace cargo? O sea, yo diría dos cosas respecto a esa pregunta. Una es que en el momento actual en que el modo en que el mundo ha ido desarrollándose, que yo llamaría un modo neoliberal en general, pero da lo mismo como lo llame. Ese modo está causando una crisis global, climática global, que algunos dicen que va a hacer de la Tierra algo incompatible con la vida humana. O sea, ese es el grado de seriedad del asunto. Yo creo que la nueva Constitución necesita no simplemente reconocer un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sino poner la idea de un desarrollo medioambientalmente sostenible como una cuestión central. La Constitución Española, por ejemplo, tiene lo que la Constitución Española llama los valores superiores, que son ciertos valores que se espera que irradien todo. Yo creo que la idea de un desarrollo medioambientalmente sostenible tiene que estar ahí. Por supuesto, no va a estar en la Constitución, que tiene que haber un tanto por ciento de energía eólica, evidentemente, pero sí la idea de que el Estado, o sea, que Chile tiene, asume su compromiso ante el mundo, ante la humanidad, respecto de hacer su contribución. Está bien que es pequeña, porque Chile en términos de su contribución al CO2 es insignificante, pero hacer su contribución a enfrentar la crisis climática global que tiene como una de las razones esta. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias para las políticas públicas que se hagan. Eso es lo primero que diría, pero me gustaría agregar una cosa adicional que yo creo que aquí en este tema hay algo muy interesante. Porque resulta que el modelo de desarrollo que está implícito en la Constitución, pero ojo, no por estar implícito, está menos ahí. Es un modelo de desarrollo fundamentalmente subsidiario, en que básicamente Chile se desarrolla de acuerdo a los intereses privados. No hay ninguna capacidad del Estado, reconocida institucionalmente, de conducir estratégicamente el desarrollo. Es decir, este es el tipo de desarrollo que nosotros queremos y por eso necesitamos adoptar estas políticas que se van a mantener en el largo... Eso no existe. Y si se intentara, sería acusado de discriminación arbitraria, de atentar contra la propiedad, etc. Sin embargo, en el tema energético, ese modelo de desarrollo ha hecho crisis desde dentro. O sea, porque hoy día tenemos una legislación de transmisión energética, por ejemplo, que tiene un sistema de planificación centralizada, nada menos. Y tenemos políticas estatales, algo bien parecido a políticas industriales, que dicen ese es el tipo de matriz energética que queremos. Entonces yo creo que en vez de pensar cuál es la limitación que la nueva Constitución o el cambio general que tiene que hacer respecto del tema de la matriz energética. Yo creo que ahí hay algo que está bien encaminado, que es el reconocimiento, como en las otras esferas del modelo de desarrollo no hay, de que aquí en el desarrollo, aquí energético, hay una dimensión intrínsecamente pública. Y a esa dimensión intrínsecamente pública tiene que corresponder una capacidad del Estado, que en el fondo es una capacidad de los ciudadanos a través de las instituciones, de discutir y decidir cuáles son las líneas generales del desarrollo. Entonces, por ejemplo, el tema de matriz energética se ha decidido, y esa es una buena decisión, creo yo, que tiene que ser cada vez más verde. Y eso está bien. Pero ¿por qué no podemos hablar de eso mismo en términos del desarrollo de Chile en general? ¿Queremos un desarrollo extractivista? En fin, todas esas discusiones yo creo que podemos tomar lo que ha ocurrido, de hecho, en el tema de la matriz energética o del tema de energía, para preguntarnos cómo pensamos el rol del Estado en el desarrollo, no solo en estas materias, sino en las demás. Y eso va a ser ciertamente tema... Como una metáfora, de alguna manera. Como un ejemplo de cómo podrían ser las cosas. No puedo dejar pasar una parte. Yo creo que en la primera parte de la exposición estamos de acuerdo, y creo que van a dar dos tercios, lo que me tiene bastante preocupado, porque no sé quién de los dos está fallando. Porque llegamos a un acuerdo súper grande que en la Constitución pongamos ciertas líneas generales. Eso me parece muy bien. La segunda parte, no te lo puedo dejar pasar, que cuando dices que no hay institucionalidad en materia de desarrollo energético, Ministerio de Energía, Comisión Nacional de Electricidad, de Energía, tenemos Superintendencia de Electricidad y de Combustibles, y tenemos hace 5 o 6 años, no recuerdo el nombre, pero es un ente encargado... El panel eléctrico. Sí. De ver... El panel eléctrico. De levantar o bajar los switches. Y esa institucionalidad ha formado... No, dame dos segundos. Dos segundos. Esa institucionalidad ha funcionado bastante bien. Y viene también de la política que vino a impulsar el ex ministro Máximo Pacheco. Entonces, a mí me gusta mucho reconocer lo bueno que hicieron los gobiernos pasados, y creo que en esa línea, al menos en el desarrollo y la visión de país, conjunta de Estado, andamos muy bien. Pero es que yo eso es lo que estaba diciendo. Lo que estaba diciendo, precisamente, es que en el contexto de un modelo de desarrollo subsidiario, en que la pregunta por cuál es el tipo de desarrollo que queremos los chilenos, es una pregunta que no hay un espacio institucional para plantearlo, porque el tipo de desarrollo depende de las iniciativas privadas, en ese contexto, en el caso de energía, ha pasado algo raro. Que esa manera de entender el desarrollo hizo crisis por dentro. Y entonces por dentro empezó a hacerse obvio que el problema de la energía es un tema público y que necesita entonces planificación, incluso planificación. El ministerio hace eso. Esa es la pega del ministerio. Pero si a eso me estoy refiriendo. Fernando, disculpa, pero ¿por qué me dices que hizo crisis por dentro del sistema? ¿En qué minuto hizo la crisis? Según tú. ¿Cuál es tu apreciación? No, yo creo que lo que hizo crisis es la idea de que el desarrollo no plantea un tema público. ¿Qué es lo que pasa en general? Por eso no hay una institución. Por eso el Estado no tiene herramientas de política industrial. Porque no puede andar, como dicen los economistas, picking the winners, etc. Porque la cuestión de quiénes les va bien y quiénes les va mal es una cuestión de la pura competencia de mercado. Así funciona la lógica general. Eso, que en Energía 3 también funcionaba originalmente, desde la privatización de los años 80, eso progresivamente se fue haciendo evidentemente insostenible. Y entonces el hecho de que tenía que haber una regulación estatal y una planificación estatal y una conducción estatal del desarrollo energético se fue haciendo cada vez más evidente. Entonces yo estoy tomando al contrario. No estoy diciendo hay un problema ahí. Lo que estoy diciendo es, eso es lo que tenemos que tomar contra todo este discurso de que una mayor interferencia estatal es simplemente planificación centralizada, estalinismo, Corea del Norte. No, no. Estamos viéndolo en el tema energético. Irina Garamano. Sí, yo creo que está bien la planificación centralizada y posibilitar aquella planificación, como decía Fernando también, además se suma a que cuatro años de gobierno, ¿cierto? Hace difícil que los intereses de quienes están gobernando se vean, digamos, protegidos durante más de cuatro años. Por ende, muchas veces no se toman decisiones, digamos, de contratos plurianuales para poder hacer una planificación justamente nacional. Y cuando sí se hace, la pregunta también es quién se beneficia de eso. Es decir, la estrategia nacional del hidrógeno verde, por ejemplo, que ya lleva años preparándose con un montón de revisiones extranjeras, principalmente de Alemania, ¿cierto? Para que asesora al Ministerio de Energía para justamente desarrollar estas nuevas políticas. La estrategia nacional del hidrógeno verde debiera, ¿cierto?, impactar a nivel nacional, ¿ok? Pero ¿quién va a recaudar esa plata que se va a ganar con esa gran estrategia que promete un crecimiento impresionante para los próximos 20 años o 30 años? Y por ende, la pregunta creo que digamos, hay que hacer equilibrios entre, cuando se toman decisiones nacionales de planificación, ¿a quién beneficia? Si es que son nacionales, ¿quién debería estar involucrado en tomar esas decisiones y quién debería ganar? ¿Qué arcas fiscales se están enriqueciendo aquí? A ver, Roberto. Bueno, te hago la pregunta puede ser al revés. ¿Quién es el mayor consumidor de energía a nivel país? ¿Y dónde están los centros en los cuales la energía se produce? Si estamos hablando de lo que te decía, nosotros producimos el 99,5% de energías eólicas eólicas en la región. El 5% es hídrica. Pero a la vez no tenemos, nosotros exportamos, no sacamos y tenemos comunidades que siguen estando rezagadas por no tener energía eléctrica. Entonces, es una dicotomía que se está produciendo. Y ahí un poco lo que tú puedes abrir, lo que debemos abrir en la próxima Constitución de poder discutir, bueno, hay un crecimiento tanto de la capital pero también hagamos un crecimiento de los territorios en los cuales están realizando esta actividad que Fernando la puede calificar de extractivista. pero eso es una visión que tenemos que dar. Yo creo que aquí hay que ver los puntos de encuentro. Si vamos a seguir discutiendo qué es lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal no vamos a llegar a ningún lado. Más o menos, porque creo que podríamos hacerlo mejor si es que estamos hablando por ejemplo de a quién, digamos, quién tiene la energía y quién la transporta, ¿cierto? Si es que una empresa que transporta la energía es la que más está ganando, ¿cierto? Y si es que la transnacional al extraer o al generarse una nueva tecnología en materia de energía, es la que más está ganando, probablemente si tenemos un principio que en la constitución consagre que eso no deba ser así, sino que quien debiera enriquecerse sea la población o el sistema público, podríamos quizás cambiar de eje. Entonces sí, vale la pena revisar qué es lo que está pasando. Además que también se tiene que pensar a escala, porque si es que hay una dependencia tan grande chilena respecto del extranjero para todas estas materias, bueno, ¿qué es lo que debiéramos hacer para formar capacidad en el país, para poder generar y diversificar la matriz, ¿cuáles son esas capacidades que hay que instalar? ¿Y quién debiera estar pensando eso? Yo creo que es el Estado. A ver, Fernando. Sí, por cierto, yo creo que la constitución, lo que yo esperaría que la constitución creara fuera capacidad en el Estado para producir eso mismo, conducción, yo no diría planificación centralizada, evidentemente que no. Pero yo sí diría una cierta capacidad de orientación estratégica del desarrollo, que es lo que no hay salvo en materia energética. En materia energética se ha desarrollado. Ahora, eso no quiere decir que la constitución actual no sea un problema. En la discusión sobre la descarbonización se presentó un proyecto, o sea, la iniciativa de adelantar el momento de la descarbonización a 2025 y ya salió del presidente de la República del ministerio la idea de que eso es contrario al derecho de propiedad. Porque, si me permiten mencionar la palabra prohibida, ese es el problema con la propiedad. Cuando uno habla de propiedad, la gente que escucha cree que estamos hablando de la propiedad sobre su casa, sobre su auto, como diría el ministro Monkivert de la casa y el departamentito que tienen todos los chilenos. Pero no estamos hablando de eso. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de una protección de la propiedad que hace que la fijación del momento de descarbonización sea dificultada por apelaciones al derecho de propiedad. De eso estamos hablando. Entonces, yo creo que también hay una pregunta general sobre la manera en que la nueva Constitución, que por cierto va a proteger el derecho de propiedad, creo yo, pero que lo proteja como parte de un sistema de derechos entre los cuales también está el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, el compromiso con un desarrollo medioambientalmente sostenible, etc. Entonces, Fernando, frente a lo que hemos dicho, que tenemos un déficit y dependemos mucho de las fuentes extranjeras de energía, estamos hablando de que gran parte de la materia energética actual viene de combustibles fósiles, deberíamos establecer también la soberanía energética dentro de la Constitución como también establecer la soberanía alimentaria. Eso es un poco la propuesta, porque si vamos, porque un poco tanto estatismo, tanto tirar, significa aislar al país también de lo que son los grandes acuerdos mundiales. Sí, pero es que esto se presenta como si fuera una cuestión de estatismo. No, yo no creo que sea una cuestión de estatismo, porque la intervención del Estado se puede realizar de distintas maneras. Una intervención regulada. Una intervención que reconozca capacidad de que haya discusión y decisión pública, democrática, respecto del tipo de desarrollo que queremos. ¿Y los privados dónde los dejamos? ¿Te parece si lo conversamos en el próximo bloque? Tenemos que hacer una pausa muy breve y voy a partir con Magdalena Miller en el próximo bloque porque quiere estar levantando la mano hace rato. Llegó a Chile la primera cadena, de hamburguesas orgánicas, Bite Me Organic Burger. Las mejores hamburguesas de carne angus natural de la más alta calidad, libre de hormonas, antibióticos y esteroides. Además, con la mejor hamburguesa vegana, la Impossible Burger. A base de plantas y raíces, encuéntralo todo en Apoquindo 4900, digo, Terraza Omnium. Síguenos en Instagram, arroba Bite Me Organic Burger. La pausa. Los dejo con hambre. Ah, no, saludamos a Ciudadanos. Ya, para estas elecciones del 11 de abril, no solo elegimos convencionales constituyentes, también compiten alcaldes concejales y los nuevos gobernadores regionales. Son muchos los candidatos que están haciendo campaña en la www.ciudadanoempoderado.cl. Accedes al mayor catálogo de candidatos por distrito, un detalle de las ideas que impulsan y una pequeña reseña biográfica también de los señores que están acá, por ejemplo. porque para votar hay que estar informado y ingresa a la www.ciudadanoempoderado.cl. Ahora sí hacemos la pausa y seguimos conversando. Matriz Energética nos convoca hoy acá en Sin Filtro. Ya sé. Ya volvemos. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias.